¡Levanten la mano! ¿Quién quiere un chingo a su vieja? ¡Dicen! Eres lo que deseaba, lo que necesitaba Como un pétalo de rosa en la piel Eres mi paz, mi consuelo, lucierna que excitada Eres un milagro de mujer Eres una hada mágica Haciendo realidad todas mis fantasías Tomas en tus manos mi corazón Lo acaricias y besas cada día No, no, no No se puede sin mí Luciérnaga en vuelo, labios de caramelo Te quiero, te quiero, te quiero a morir Eres todo para mí, eres lo más especial Como dices tú, eres lo mejor En todo el mundo Sonrisa de mi llegada, mi hermosa enamorada Yo estoy aquí para hacerte feliz Simplemente no se puede No, no se puede No se puede vivir sin ti Eres una hada mágica Haciendo realidad todas mis fantasías Tomas en tus manos mi corazón Tomas en tus manos mi corazón Lo acaricias y besas cada día No, no, no No se puede sin ti Luciérnaga en vuelo, labios de caramelo Te quiero, te quiero, te quiero, te quiero a morir Eres todo para mí, eres lo más especial Como dices tú, eres lo mejor En todo el mundo mundial Arriba la cervecita Y seguimos calentando motorcito Así es que bueno, bienvenidos Levante la mano, ¿quién tiene una amiga bien loca? Y los muchachos del barrio la llamaban loca, dice El mundo fue solo de los dos Y para los dos Su boca Unas nubes hendidas al sol En sus miradas amor En sus respuestas sí Y para su dolor Un solo fin Él se fue Los cabellos pintados de gris Ella dejó de mirar Las flores del jardín Y me decía Ven Tenemos que vivir Y esa noche cáñale, ¿cómo dice? ¿Cómo dice? Y los muchachos del barrio la llamaban Y unos hombres vestidos de blanco Me dijeron Ven Y ella gritó No señor, ya lo ves Yo no estoy loca Estuve loca Estuve loca ayer Pero fue por amor Mucho amor Fue por amor Mucho amor Gracias Que Dios se los pague Con una docena de hijos ¡Adiós! Gracias.